Por tanto el Barcelona a punto de venderlo ya a este equipo de la Premier League Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación Vamos con la primera noticia Y vamos a ver cómo Filipe Coutinho está muy cerca de dejar de ser jugador del FC Barcelona Barcelona quiere liberar masa salarial durante la próxima ventana de fichajes Y la venta de Coutinho supondrá un desahogo importante para el conjunto culé El brasileño saldrá definitivamente tras unos años para el olvido a nivel deportivo Informa a Mundo Deportivo que el Aston Villa está contento con Coutinho Especialmente su entrenador Steven Gerrard Que la conoce bien y está apretando para conseguir la propiedad del internacional brasileño Los villanos tienen una opción de compra no obligatoria de 40 millones de euros Pero todo apunta a que no la ejecutarán para negociar sobre el fichaje Ya que termina contrato en un año y el Barcelona no está en posición de rechazar otra oferta El Barcelona está a punto de vender a Coutinho por unos 15-20 millones de euros Esos ingresos además del enorme salario del jugador Supondrán un respiro económico para la entidad que preside Joan Laporta En un momento ciertamente complicado Queremos a Coutinho aquí Dijo recientemente Gerrard sobre su ex compañero en el Liverpool Que se ha reencontrado con una versión aceptable y de su nivel en la Premier League La sesión ya supuso un ahorro de unos 7 millones de euros para el Barcelona Aunque los culés tuvieron que pagar el 65% de su ficha Pues ningún otro equipo quiso hacerse cargo de un salario tan alto como el de Coutinho Ahora su venta y el fin de este ciclo tan negativo en el Camp Nou está más que cerca Por tanto el Barcelona a punto de vender al jugador por un precio muy muy inferior del que lo compró Vamos ahora a hablar en detalle de las cifras del traspaso de Erling Haaland al Manchester City Después de haber sonado entre otros muchos equipos por el FC Barcelona El traspaso de Erling Haaland al Manchester City sería solamente cuestión de días Los ingleses habrían ganado la carrera para hacerse con los servicios del noruego de cara a la próxima temporada Después de que su futuro estuviese vinculado al Real Madrid y al Barcelona Ahora una nueva información ha desvelado varias de las cifras que desembolsará el City para adquirir el ariete del Borussia Dortmund Los de Lidian Stadium enviarán los 75 millones de euros a las arcas del BV para ejercer la cláusula de rescisión en su contrato Esto después de acercar posturas con el entorno del atacante con una propuesta superior a la que el Real Madrid puso sobre su mesa Según apunta el diario Mirror, el 9 será uno de los mejores pagados del equipo con un salario de 350.000 euros semanales Similar al de Jack Radish, Kevin De Bruyne y Raymond Stedling Todo esto ha sido posible gracias a su cláusula de salida que es equivalente a la mitad de su valor real de mercado según Transfermark Esto ha permitido que los Hilly Cents puedan pagarle al mismo nivel que a los mejores futbolistas del primer equipo En cuanto a sus monumentos mensuales estarán oscilando el millón y medio de euros Lo que acercaría sus ingresos a los 17 kilos netos por campaña Después de que el Tottenham le negara la salida a Harry Kane en verano Los del Manchester habrían destinado todos sus esfuerzos en Haaland Ya que presenta características similares y su operación sería mucho menor que los 140 millones que exigían los sports para dejar ir a su estrella Aquí fue cuando la trayectoria y la filosofía de juego de Pep Guardiola entró en escena Alf Inge, padre de Haaland, visitó la elástica del City con su etapa como jugador Y junto a los representantes de su hijo comenzaron a evaluar cada detalle para escoger el mejor destino El proyecto deportivo del técnico catalán sumado al esfuerzo económico del club habrían convencido a todas las partes de que esta sería la mejor oportunidad del delantero para explotar su carrera al máximo nivel Todo estaría hecho y solo es cuestión de tiempo para que todo sea comunicado oficialmente Vamos a hablar ahora de las últimas declaraciones de un ex azulgrana de Thierry Henry Que ha comparado al Barcelona con el Real Madrid actual El ex futbolista y ahora entrenador Thierry Henry hizo un repaso a la actualidad del fútbol en CBC Sports Y dejó algunos titulares importantes que han sido comentados por las redes sociales El francés que pasó tres temporadas en el Barcelona sigue poniendo al club culé por encima del Real Madrid en cuanto a rivalidad, respeto y temeridad entre ambos conjuntos Todos los clubes europeos temen al Real Madrid y el Madrid teme al Barcelona, dijo el ex jugador En cuanto a la final de la Champions League, Henry dio por campeón al Liverpool porque es más fuerte que el Madrid El que sí llevó bonitas palabras del que fuera uno de los mejores delanteros de Europa fue Karim Benzema Para que él no tuvo dudas sobre el Balón de Oro Sigo creyendo que Benzema está por delante, pero Ximane puede ser un oponente bastante fuerte y sería genial para África Pero sigo apostando por el francés, concluyó Vamos a hablar ahora de la discusión entre Tomás Tuchel y Marcos Alonso que podría acercar al español al FC Barcelona Novedades importantes sobre el futuro de Marcos Alonso El lateral madrileño pretendido por el Barcelona para la temporada que viene Se vio involucrado este fin de semana en un episodio que podría precipitar su adiós de Stamford Bridge Y en consecuencia facilitar su aterrizaje al Camp Nou El defensa podría haber jugado su último partido con la camiseta del Chelsea según varios medios de comunicación londinenses Sucedió el sábado en el descanso del partido entre el conjunto Blue y el Wolverhampton en Stamford Bridge Después de los 45 minutos iniciales, el marcador no se había movido Tomás Tuchel decidió cambiar a Marcos Alonso que cometió 11 pérdidas en el primer acto por Saúl Nieves Según Sportbrief, el futbolista no se tomó nada bien la decisión y protagonizó una discusión acalorada con el entrenador alemán Siempre teniendo en cuenta la información citada, el internacional español podría haber disputado su último encuentro con el Chelsea hasta el final de la temporada Los Blues disputarán 5 compromisos, 4 de Premier League contra el Leeds, Leicester City, Watford y Arsenal Y a la final de la FA Cup frente al Liverpool Vamos a hablar ahora del lateral derecho que está sonando más para el Barcelona en los últimos días Convertido en uno de los mejores laterales de la liga esta temporada, Héctor Bellerín ha vuelto a mostrar en las filas del Real Betis Sus mejores condiciones como marcador derecho, tras dejar el Barcelona muy joven para recalar en el Arsenal Una apuesta que le resultó, el carrilero nuevamente ha sido ofrecido para ir a la ciudad con Dal después de que finalice su sesión con el equipo andaluz A sus 27 años y con el cuadro barcelonista con varios frentes pendientes de refuerzos, el defensor tendrá varias opciones de cara al próximo verano Alargar su sesión en el Betis, intentar recuperar la titularidad en el cuadro Gunner o buscar un nuevo equipo para continuar su carrera Desde el Barça al parecer declinan su fichaje, si bien conoce el club y anteriormente se habían interesado en él, el panorama en el Camp Nou ha cambiado Y preferirían un perfil más físico para esa zona del campo Según las informaciones de Estadio Deportivo, el jugador ha sido ofrecido a la entidad subgrana de cara al próximo verano sin obtener una respuesta positiva La información además apunta a que la voluntad del futbolista es seguir en el conjunto hispalense, tratando de repetir una gran temporada en lo individual y colectivo como ha sucedido en la actual El catalán ha visto acción en 21 partidos como titular en la liga, recibiendo solo dos tarjetas amarillas En Copa, donde se coronó campeón ante el Valencia, disputó cinco encuentros, incluyendo la final, donde colaboró con una de sus cinco asistencias de su temporada Con los béticos también estuvo en la Europa League, sumando 274 minutos en cuatro choques durante la competición continental, donde su club llegó hasta octavos de final cuando cayó ante el Intracht de Frankfurt El jugador con contrato hasta 2023 tendría un precio fijado por los londinenses cercano a los 10 millones, algo que se muestra como inviable para el conjunto bético El futbolista está dispuesto a poner todo de su parte, incluso renunciando a cantidades que le correspondieran y ajustando nuevamente su sueldo Mikel Arteta, técnico de los ingleses, se refirió recientemente al tema en la conferencia de prensa y señaló que cada jugador con una obligación contractual con nosotros Por tanto, todos los planes se trazan considerando que existe la posibilidad de volver y quedarse Y ya para acabar, vamos a hablar de la emotiva imagen de Memphis Depay con Carles Puyol La temporada de Memphis Depay en el Barcelona ha ido de más a menos desde su llegada al Camp Nou Sin embargo, en este poco tiempo, el delantero ha sabido empaparse del puro DNCLE El neerlandés compartió una peculiar imagen en su cuenta personal de Instagram con una auténtica leyenda azulgrana, Carlos Puyol Tenía que hacerme una foto con esta leyenda, pero ¿sabéis qué otra leyenda hizo la foto? Con estas palabras, Memphis se refirió a Sergio Busquets, que fue el encargado de tomar la fotografía El Internacional por Países Bajos considera al capitán como otro de los referentes en la actualidad barcelonista No es la primera vez que el neerlandés sube alguna foto con grandes nombres del Barcelona Hace poco lo hizo con un cartel con el gran Joan Cruyff vestido con los colores culés Y es que aquí podéis ver la imagen de la leyenda azulgrana, Carlos Puyol con Memphis Depay Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias Y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!